La Falda prepara su trigésima quinta edición del Festival Nacional de Tango. Expo Tango, Tango Café, Milongas, Certamen de Voces y las mejores noches de gala. Con sublimes artistas en el Auditorio Municipal Carlos Gardel. 20, 21 y 22 de Julio, Festival Nacional de Tango. La Falda. Peña, panadería del Chuña. Venía a disfrutar de la tradición y el folclore en la noche salteña. Valcarce, 446. iWorld, todo para tu iPhone en un solo lugar. Río de Janeiro cuenta con uno de los jardines botánicos más importantes del mundo, con miles de especies distintas. Una auténtica joya natural. Ofrece a los turistas un lugar tranquilo donde podés disfrutar de más de 8.000 especies de plantas, como las palmeras imperiales y otras en extinción. También, algunas aves típicas de la zona. Indudablemente, este jardín es una visita que no debes perderse. La primera vez era a cidade, La segunda al cae a la eternidad Ahora ya sé La luna que ergue el mar Y las estrellas que olvidamos de contar El amor se deja sorprendido En cuanto la noche viene nos envolver Por se envolver Together Sozinho 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 Cuando pensamos en Río de Janeiro Automáticamente se nos viene a la mente La imagen del Cristo Redentor Ver en primera persona Esta impresionante imagen Reconocida a nivel mundial Es sin lugar a dudas Una de esas experiencias Que aceleran el corazón Y se quedan marcadas en la retina Para siempre No solo es la escultura Art Deco Más famosa del mundo Sino Que desde el 2007 Es también Una de las siete maravillas Del mundo moderno Un título que se merece Y mucho Es posible Verlo casi Desde cualquier parte De la ciudad Por eso Se dice que desde su enclave Privilegiado El Cristo Abraza y protege A la ciudad maravillosa Ahora sí Vamos hacia la cima Del Morro del Corcovado Para ver de cerca Al famoso Cristo Redentor Te cuento Que estos trenes Son modernas máquinas eléctricas Que no contaminan Y ayudan así A proteger El Parque Nacional De Tijuca El recorrido del tren Atraviesa Una parte del parque Regalando a su paso Maravillosas postales De la ciudad Del río Las medidas De esta gigantesca escultura Son simplemente increíbles La altura del Cristo Es de 30 metros Y pesa 1200 toneladas Se levanta majestuoso Sobre un pedestal De 8 metros de alto A 710 metros Sobre el nivel del mar Perde a sua fé Eu por exemplo Meu amigo Pelo amor de uma mulher Eu viro o cara Pro perigo E seja lá Que Deus quiser Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir Esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir Esse seu coração Venha se perder Venha se perder Venha se perder Venha se perder Nesse turbilhão Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir Esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir Esse seu coração Não se esqueça de fazer Tudo o que pedir Esse seu coração Otro de los lugares turísticos más emblemáticos del Río de Janeiro es el Pan de Azúcar. Sin duda la imagen del Pan de Azúcar es una de las postales más características de la ciudad y una de las imágenes más anheladas por los visitantes. Además es un lugar clave en la historia de la ciudad. Este burro está situado en la boca de la bahía de Guanabara, sobre una península que sobresale en el Océano Atlántico. Tiene 396 metros de altura sobre el nivel del mar. Después de recorrer y conocer tantos lugares, nada mejor que relajarnos en las playas del Río de Janeiro. Las más famosas son, sin duda, la playa de Ipanema y la de Copacabana. En estas playas es donde se reúne más gente en una mezcla fantástica de color, luz, música y alegría. Pero además de estas dos playas, hay otras que se ajustan a todos los gustos. Nosotros elegimos las playas de Barra de Tijuca. Están lejos de los circuitos turísticos del Río de Janeiro y son playas más tranquilas. Esta playa es la más larga de todo el estado. Está ubicada en la parte oeste de la ciudad, dentro del moderno y floreciente barrio de Barra de Tijuca. Las aguas de esta playa son de un precioso color azul verdoso y debido a su gran longitud, se forman atractivas olas ideales para la práctica de deportes acuáticos como el surf y también atrae a los amantes de la pesca deportiva. Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar, meu comportamento anti-musical, eu mesmo mentindo devo argumentar, isso é bossa nova, isso é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente, é que os desafinados também têm um coração. Fotografei você na minha Holy Flex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim, meu amor, ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, o fundo do peito bate calado, que no peito dos desafinados também bate um coração. Música Sin lugar a dúdas, Rio de Janeiro é deslumbrante por onde se lo mire. Nosotros nos despedimos, até a próxima semana com muito mais CityTour. Música 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 Donut, with miel de caña. London Tea of Coca. A new handbag, CH, de tela de chaguar. Música 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 Gracias por ver el video.